Telecorporación Salvadoreña lanzó el evento virtual Precompra 2021, una versión especial donde se vieron a conocer a anunciantes y agencias de publicidad los detalles de los contenidos y novedades que estarán disponibles el próximo año en la empresa televisiva más importante de la región. Estrategia 2021 es la nueva dirección de Telecorporación salvadoreña basada en nuestro contenido, impulsado por la información, los datos y la tecnología. TCS ha aumentado su share en el último año, es decir, la cantidad de televisores que nos sintonizan en cada franja, llegando a más de 6.4 millones de impactos televisivos diarios, logrando un share superior al 76% de toda la televisión nacional y cable. El compromiso es seguir brindando calidad e innovación en los contenidos, tanto deportivos, series, películas, franquicias y en la fuerza informativa de noticieros TCS. Canal 4 tendrá la cobertura y transmisión exclusiva de los partidos de la Selección Nacional, Liga Nacional de Fútbol, Bundesliga, Liga Mexicano, UEFA, Europa League, Eurocopa, Copa Oro, Copa América y ya tenemos los derechos del Mundial Qatar 2022. Las novedades en contenidos para mencionar algunos son la telenovela bíblica Jesús, El Dragón 1 y 2, Imperio de Mentiras, Telenovelas turcas de gran éxito, A Miracle, Todo por mi hija y la segunda temporada de Eternamente. Nuevas temporadas de sus series favoritas y en cuanto a franquicias, el gran regreso a la pantalla salvadoreña de Top Chef y la continuación de Trato Hecho. Como ejemplo de nuestra estrategia y compromiso con nuestras fuerzas informativas, hemos logrado récord de audiencia de más de 5.1 millones de impactos televisivos diarios, consolidando así la preferencia y cercanía que sienten los salvadoreños con nuestros noticias. TCS, como Soluciones Integrales de Comunicación y Siempre a la Vanguardia, seguirá innovando a través de estrategias y tecnología 360 para las marcas. Luego del tratamiento anti-COVID-19 que recibió. Demostramos nuestro impacto a través de estrategias integrales de comunicación y como resultado, logramos llegar a más de 9 millones de usuarios con tus campañas 360. Hemos activado tu marca de una forma diferente e innovadora. Pero en el 2021, ¡vamos por más! Porque el 2020 nos demostró que la televisión está más encendida que nunca y nos sentimos orgullosos de ser el medio generador de contenidos más grande del Salvador. En este 2021, somos tu aliado estratégico y juntos haremos que tu marca siempre sea la protagonista de nuestra programación. Eva Velasco, TCS Noticias.